Música Cancelaste eventos de tu agenda para estar junto a mi Despertaste en la madrugada para intentar hacerme sonreír y lo lograste En cada sueño me apoyaste, conforme yo empezaba a crecer Si me sentía mal conmigo te quedaste, siempre te lo voy a agradecer Mamá, primer persona que yo conocí, cuando llegué a este mundo a ti te vi Y entre tus brazos fui feliz Mamá, primer palabra que yo pronuncié, cuando solamente era un bebé Dejé de gatear para caminar hacia ti El dinero tú lo hacías rendir y nunca faltó Todo el amor que se puede pedir, tu corazón me lo dio Y lo agradezco que nunca tú me castigaste, porque sé que confiabas en mí A veces pienso que yo no te merezco, pero sé que por algo estás aquí Mamá, primer persona que yo conocí, cuando llegué a este mundo a ti te vi Y entre tus brazos fui feliz Mamá, primer palabra que yo pronuncié, cuando solamente era un bebé Dejé de gatear para caminar hacia ti Mamá, primer persona que yo conocí, cuando llegué a este mundo a ti te vi Mamá, primer persona que yo conocí, cuando solamente era un bebé Dejé de gatear para caminar hacia ti Mamá, primer persona que yo Canadiansí, cuando sea un bebé Las palabras del pueblo lo hacían más bajar para caminar hacia ti Gracias por ver el video